Estaba encantado de ti, pero pa' ti no valí, te confesé mi amor Y tú conmigo jugaste, me dejaste en jaque mate Pero yo sé que te encantó nuestro baje, conmigo al perreo hasta abajo le llegaste Pero por irte con otro, solo te clavizaste Fui votado como un juguete viejo, y salto el conejo, de cama en cama pa' olvidarte ¿Por qué? Al fin y al cabo me usaste, me monté varias pared pa' olvidarte Y saqué al diablo pa' chingarme un chingo de morra Solo vi un pasatiempo, ojalá sufra todo el 14 de febrero Por tu culpa muchas veces me quedé en cero, y con cero sentimiento, y en ti ya no creo Solo vi un pasatiempo, ojalá sufra todo el 14 de febrero Por tu culpa muchas veces me quedé en cero, y con cero sentimiento, y en ti ya no creo Te juntaste como Ramamona, con la que te olvido una zorra, segunda ronda Quisiste jugar una vez más con mi corazón De echate prae, prae, de ese perfume que a mi me gusta mai Pusiste a mucho vato como roca, como si fuera medusa Utiliza con otro esa más oscura, que aquí ya no funciona esa basura Ahora soy un cabrón, arreo al ganado, y con toda acabo chingando Me quedé sin sentimiento, pero si contó esa vieja foto en la que estaba bien hot Pero solo era un mal recuerdo, y te pienso de punta Solo vi un pasatiempo, ojalá sufra todo el 14 de febrero Por tu culpa muchas veces me quedé en cero, y con cero sentimiento, y en ti ya no creo Solo vi un pasatiempo, ojalá sufra todo el 14 de febrero Por tu culpa muchas veces me quedé en cero, y con cero sentimiento, y en ti ya no creo Si no ama, me ilusione The Blazer, The Underhero Muchas veces dicen que los hombres somos los que juegan con las mujeres Pero parece que van a ser todas unas tantas Hay hombres que también sentimos Symbiotic Music Azotea Ya lo saben Skrrr